Y, bueno, pues ya se está…, vamos a ver, ya. Ya hay un mensaje que ha salido que se está grabando. Bueno, es la última clase que nos toca de presentaciones de los trabajos de certificación. Hoy nos toca, o les toca, mejor dicho, hablar de certificación en calidad comercial a Beatriz Gutiérrez, Crespo, María Guzmán y Marina Vázquez, de la marca N de certificación de productos a Pablo Gutiérrez, de mantenimiento de la industria aeronáutica Arancha María Cañete y Francisco Ávila, y de la ISO 27001 Alejandro Sáenz. Supongo que todos estáis por aquí, ¿no?, todos los que tenéis que intervenir. Sí. Bien, de acuerdo. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con calidad comercial. Profesor, yo soy María Guzmán, de ese grupo. Sí, dime María. Y hemos tenido un problema de una compañera para conectarse. Si podemos empezar la segunda o la tercera, es que no sé qué le ha pasado. No sé si se ha podido meter ya o no. Bueno, vamos a preguntarle a los segundos. Los segundos son…, es Pablo Gutiérrez. Pablo, ¿cómo tú lo tienes listo? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Tenía que repasarlo un poco. Pero es que estoy mirando también porque estoy buscando la presentación que no la encuentro. Vamos a ver. Arancha y Francisco Ávila y Paco Ávila, ¿estáis preparados vosotros? Sí, sí, nosotros sí. Estupendo. Pues si no os importa y sois tan amables, intervenís en primer lugar, ¿de acuerdo? Sí, sí. Pues nada, cuando queráis. ¿Se ve la presentación? Un momentito, vamos a ver. La veo que estaba tomando nota. Sí. Sí, sí se ve. Y se te oye bien, se te oye bien. Vale, pues… Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Mi compañero Francisco Ávila y yo, Arancha Cañete, hemos realizado el trabajo de certificación de calidad de la norma UNE 9.110 del 2018, basada en el mantenimiento de la industria aeronáutica. En este trabajo tenemos una introducción, el objeto y campo de aplicación de esta norma, contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el apoyo, operación, evaluación del desempeño y una empresa certificada con esta norma. Y por último, la bibliografía. Pues para comenzar decir que la norma UNE ha sido creada por la Asociación Europea de Industria Aeroespacial y Defensa con el fin de perfeccionar el sistema de calidad de estas organizaciones. Con esta norma se busca siempre la satisfacción del cliente con la mejora continua de los productos y servicios. También la podemos aplicar a toda la cadena de suministro y así darle un mayor valor a la red. Esta norma puede ser también aplicada a otros sectores industriales para ser un sistema mucho más competitivo. Un sistema de gestión de la calidad correctamente implantado en cualquier empresa y organización supone un papel muy importante a la hora de alcanzar los objetivos y metas que se establezcan en esta. Por ello, la norma internacional utiliza el enfoque a procesos. Y este ciclo consiste en cuatro pasos, que serían planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar consiste en determinar los objetivos, procesos y recursos necesarios, además de identificar y abordar los riesgos y oportunidades. Hacer los cambios necesarios para implantar la mejora. Verificar, que sería supervisar todo lo que se ha realizado en el paso anterior e informar de los resultados. Y, por último, que sería actuar, que es la toma de acciones que mejoren todo el proceso anterior. En cuanto al objeto y campo de aplicación, saber que en esta norma podemos encontrar distintas competencias, ya que se puede aplicar a sectores industriales y al sector servicios. Y, por otro lado, también debemos destacar que los requisitos de estas son complementados con los requisitos del cliente y los legales. Se pueden aplicar a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño. Pasando ahora al contexto de la organización, debemos saber que dicha organización tiene la misión de implantar y seguir con la continua mejora de un sistema de calidad. Y, además, la institución tiene que formalizar la entrada y salida de cada proceso, llevar a cabo las operaciones, asignar responsabilidades y evaluar los dichos procesos. En cuanto al liderazgo, puede decir que los directivos de la organización tienen que demostrar su compromiso en el sistema de gestión de la calidad y, para ello, deben asumir responsabilidades, como podría ser alguna, de comprobar las políticas de calidad, asegurar la integración de los requisitos del sistema, comprobar la disponibilidad de los recursos, implicar al personal a la mejora de la eficacia del sistema y transmitir la importancia que tendría seguir este sistema de gestión eficaz. Teniendo en cuenta todas las cuestiones mencionadas anteriormente, la empresa debe tener una buena planificación para que todo funcione de manera correcta y, para ello, se deben fijar los objetivos de la calidad y los procesos para el sistema de gestión de gestión eficaz. Además, se debe de tener información sobre los objetivos de calidad para poder determinar lo que se va a realizar, los recursos empleados, el responsable de este sistema, la finalización del proceso y un sistema de evaluación de los resultados obtenidos. Para ello, tenemos que tener una racionalidad, previsión y unidad. Y decir también que la organización en cualquier momento puede hacer cambios respecto al sistema de gestión de calidad y, por esto, es necesaria una constante actualización. Bueno, pues yo voy a seguir con el apoyo, donde podamos encontrar tres grandes grupos. Empezando por la información documentada, tenemos que decir que el sistema de gestión de la organización debe presentar la documentación requerida por la norma internacional y la documentación necesaria para la eficacia del sistema y seguridad del producto. La información debe ser controlada y protegida, usando ese cuando y donde se necesite, la cual tiene que ser fácilmente identificada y aprobada. Siguiendo con los recursos, la organización tiene que estimar y probar los recursos necesarios para los procesos de mejora continua del sistema. Se deben analizar los recursos de asistentes y los que se necesitan, así como la disponibilidad para asegurar la realización de los procesos. Respecto a la medición y el seguimiento de los recursos, es un aspecto importante, ya que hay que comprobar de manera rutinaria que los productos cumplan los requisitos. Es por respecto a que la maquinaria debe revisarse y verificarse de manera periódica. La compañía debe registrar el registro de seguimiento y medición, los cuales deben contener el tipo de equipo, identificación, ubicación, frecuencia y método de verificación. Respecto a la competencia, el mantenimiento de la aeronave de la librería, las personas involucradas en el proceso deben tener las competencias adquiridas. De los altos cargos deben asegurar que están capacitados para ello. Por ello, realizan control de conocimiento, cursos de formación, etcétera. Además, se va a tener una lista de personas que realizan las diferentes tareas de mantenimiento en función de los requerimientos de la autoridad. Las personas que, por lo contrario, no estén cualificadas, deberán someterse a seguimientos para examinar sus competencias. Este procederá a realizar las tareas sin supervisión. Entrando ya en la fase de operación, empezando por la planificación y control operacional, la organización es la descargada de planificar, adoptar y supervisar los procesos necesarios para poder cumplir los diferentes requisitos de los productos y los servicios para poder introducir diferentes acciones determinadas. Para esto, la empresa debe planificar, adoptar y supervisar, por ejemplo, el proceso de asegurar la entrega de los productos con la configuración aprobada, los procesos necesarios para asegurar la seguridad del producto, procesos que identifiquen y aseguren las piezas aprobadas, los procesos de gestión de los riesgos operacionales para la consecución de los requisitos aplicables o procesos necesarios para asegurar la seguridad del producto. Respecto a los requisitos para los productos y servicios, para esto, la comunicación con el cliente debe ser muy clara y concisa, proporcionando la información necesaria, ya que la organización debe asegurarse de que los requisitos para los productos y servicios están definidos, por lo que se ofrecerán a los clientes. Siguiendo con el diseño y desarrollo de los productos y servicios, la organización tiene que establecer, implementar y mantener el proceso de desarrollo y diseño. Cuando está utilizado por la autoridad competente, la organización debe establecer, implementar y mantener un proceso adecuado para el desarrollo de los datos técnicos. También, la organización de gestión de mantenimiento de no nada, cuando se desarrollen los programas de mantenimiento de datos, debe establecer el proceso por el cual se deben asegurar el control y la disponibilidad de todos los aeronaves y los motores. La preparación de la orden del trabajo impuesta. Los productos y servicios controlados de procesos son suministrados de forma externa, ya que tiene que asegurar que se emplean proveedores externos aprobados y designados por el cliente. También se debe identificar y gestionar los riesgos relacionados con el suministro externo de procesos, productos y servicios, así como la selección y uso de proveedores, a estarnos incluyendo de esta manera fuentes identificadas por el cliente. La institución tiene que conservar la información documental de estas actividades y de cualquier acción necesaria que surja. Y, por último, la liberación de productos, donde la persona encargada de liberar el producto debe firmar los documentos que constatan que el producto está apto para el uso y cumple que todos los controles extraños. La entrega junto al producto deben de ir toda la documentación de este. Pasando a la evaluación de desempeño, la organización debe de evaluar y evaluar tanto el desempeño como la eficacia del sistema de gestión de calidad. Por ello, se debe evaluar también el desempeño de seguridad con respecto a los productos y servicios. Para que esto sea eficiente, la organización debe determinar qué necesita seguimiento y medición, los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, cuándo deben ejecutarse estos seguimientos y medición y cuándo canalizar y evaluar los resultados proporcionados. Nunca se debe olvidar que hay que tener en cuenta la necesidad y exigencia de los clientes. Por ello, hay que hacer un seguimiento para relacionar el grado de satisfacción del cliente y sus expectativas. Para llevar a cabo todo esto, la organización tiene que adoptar mejoras de satisfacción del cliente y evaluar la eficacia de los resultados obtenidos. Una vez obtenidos los resultados, se utilizarán para valorar el grado de satisfacción del cliente, desempeño de los proveedores, mejoras en la visibilidad del producto, oportunidades para la prevención de error, la eficacia del desempeño del sistema de social calidad y conformidad al producto y servicio. Bueno, ya la pasamos a la empresa certificada ACITURRI, que está certificada por esta norma. ACITURRI SL se trata de una empresa aeronáutica en España con sede en Burgos, especialmente dedicada a conjuntos procesos que engloban el suministro de conjuntos aeronáuticos. El sistema de gestión de esta compañía trata de manejar de manera íntegra los requerimientos industriales y operativos tanto del sector espacial como el de los clientes. El equipo de calidad lleva a cabo el desarrollo de una cultura corporativa para conseguir el cumplimiento de los compromisos y requisitos y poder tener así una mejora continua a lo largo de tiempo. La principal misión es el compromiso y la asignación de valor en los procesos. Por esto, ACITURRI cuenta con certificados de calidad que llevan a trabajar en un marco fiable y seguro para el cliente potencial, que cuenta con certificaciones como EN-9100-2009, EN-9110-2015, UISO-9001-2008, entre otros. Con relación a la certificación EN-9110, podemos decir que ACITURRI cuenta con un servicio de garantía que responde al cliente de los procesamientos de certificación de aeronavegabilidad, cumpliendo de todos los requisitos que solicitan las diferentes autoridades. Para llevar a cabo los seguimientos de los procesos que tienen lugar en la compañía, se ejecutan pruebas basadas en distintas formas completas de diseño de los productos. En cuanto al sistema de calidad de los productos, podemos destacar que el material debe contener un certificado de conformidad de acuerdo con las especificaciones de la línea de pedido. Junto a los productos, se incluye documentación y certificado de conformidad. Ante cualquier ausencia documental o normalidad de operación durante la recepción, se procederá a realizar un informe de discrepancia, lo que impedirá la aprobación final de los productos. Las piezas de conjunto siempre tienen que ir identificadas, etiquetadas con documentación de entrega aplicable que garantice su trazabilidad. Respecto a los subcontratistas, deberán editar un plan de calidad que cubra todas las actividades, tanto suyas como de sus cooperantes. También está obligado a garantizar que las operaciones de fabricación, inspección, protección se muestran en la orden de fabricación, ya que la primera de ellas será remitida a CITURRI para su revisión y aprobación. También facilitará las evidencias documentales a CITURRI, que muestran que las instalaciones del equipo y las personas involucradas en los procesos especiales han sido revisadas, calificadas y aprobadas, y que son controladas en todo momento. Si el subcontratista está en proceso de validación, el dossier de certificación se ha remitido por la CITURRI al cliente. Y, por último, el subcontratista deberá informar en todo momento a CITURRI de las modificaciones y problemas que existen durante los procesos con los materiales empleados. Y, por último, aquí la valoración que hemos usado y ya estaría. ¿Puedo ver qué duda o cosilla? Bien. Gracias, Arantxa y Francisco. Una cosa solo he visto para mejorar en vuestra presentación. ¿Sabéis cuál es, no? Si habéis seguido otras presentaciones y lo que suelo comentarle a los compañeros, ¿lo adivináis o intuís qué ha sido? No sé. Pues mira, lo que tienes delante, la bibliografía. ¿Tú crees que la bibliografía, en qué estilo de CITURRI lo habéis puesto? Ah, vale, sí. ¿Os acordáis el primer día de clase o los primeros aprendimos a manejar gestores de referencias que nos permitían, cuando hagamos los trabajos, cuando de esta asignatura o trabajo de fin de grado o de máster o lo que sea, o ya artículos, hay que citar y escribir la bibliografía de una manera correcta. Concretamente, os comenté en el ejercicio que teníais que hacer y que entregasteis que el estilo que íbamos a pedir en clase era el estilo IECUBO. Esa ha sido la única, la única peguilla que he visto en vuestra presentación, que por otra parte es muy visual. Habéis explicado con poco texto y con imágenes de qué iba, de qué va la certificación. Y os habéis atendido al tiempo, habéis sido justo. O sea que os felicito y para próximas ocasiones corregir ese detalle. Además, ya digo, no están correctamente según el estilo, cualquier estilo, el IECUBO o cualquier otro. Porque cuando tú citas una página web, tienes que decir cuándo has accedido a ella, o sea, en qué fecha has accedido y dónde la puedes encontrar. Hombre, la puedes encontrar en el enlace, está claro, ¿no? Y hay que poner también el título de la página. Pero, en fin, ya digo, es un matiz a corregir. Se trata de eso, de mejorar cositas. Y por lo demás, muy bien. Y gracias, gracias por, bueno, pues habernos sacado de la papeleta esta que estaba... Que el primer grupo no podía y el segundo estaba también ahí un poco mirando la presentación. Gracias, Arancha. Y gracias, Francisco. Nada, gracias a ti. Nada. A ver, entonces, Beatriz Gutiérrez, María Guzmán y Marina Vázquez, ¿cómo vais? Sí, sí, ya estamos. Estáis, ¿no? Venga, pues cuando queráis, Beatriz, María y Marina. Dale. No se ve nada. ¿Habéis compartido la presentación? Está compartiendo María. Pues todavía no veo nada. Se supone que debería de verse. No. ¿Qué es lo que veis vosotros? Yo veo la pantalla con la gente que está, con las iniciales de la gente que está en la reunión, pero no veo nada más. ¿Sabéis cómo compartirla? ¿Sabéis cómo compartirla? Sí, ¿no? Sí, ponen la de, justamente al lado del micro, hay uno de estos que pone el compartir pantalla. Eso es, eso es, eso es. Y luego eliges, una vez que le das ahí, eliges el, o compartir escritorio, o compartir una ventana, ya compartes. Yo normalmente siempre comparto el escritorio, lo que estoy viendo en mi ordenador. Mira, Mar, Mar me dice que tampoco ve la presentación, o sea que... Pues no sé, como que por la privacidad no me deja compartir con Microsoft Team, no sé por qué. Eh, bueno, no lo sé. ¿Y alguna compañera vuestra la puede compartir? Porque tú eres María, ¿verdad? Sí, es que no sé por qué, por la privacidad del ordenador o así no me deja. Ahora sí se ve la pantalla. Ahora sí. Yo la presentación no la estoy viendo. ¿Los demás veis la presentación? Pero no, pero es que creo que tiene abierto el Teams. Tienes que compartir tu escritorio, el escritorio de tu ordenador, que es donde tendrán la presentación abierta, supongo. Ahora. Ahora, ahora. Correcto. ¿Quién lo ha compartido? ¿Verdad tú o María? Yo, yo. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? María. María, estupendo. Pues, en fin, has dado con la tecla. Gracias. Pues, venga, pongo el reloj en marcha y tenéis unos minutos para hablarnos de la certificación en calidad comercial. Vale, pues, nuestro trabajo trata de la certificación UNE 175-001, la cual nos habla sobre la calidad comercial. Mi nombre es Marina Vázquez y voy a empezar hablando sobre los objetivos que persigue esta norma y sobre sus requisitos. Después, María Guzmán hablará sobre la certificación y entidades certificadoras. Y B, acabará hablando sobre las ventajas y nos mostrará un ejemplo y una conclusión final. Bueno, pues, esta norma se dirige a la calidad de comercio que no llega a más de 20 trabajadores, es decir, a los comercios más pequeñitos. Y en ellas, pues, se establecen unos requisitos tanto de venta como de servicio, para así cumplir con las expectativas que tienen los clientes. Todos estos objetivos que vemos en la diapositiva tienen el propósito de mejorar la gestión de la calidad para no perder la confianza de los clientes habituales y llamar la atención de otros nuevos que sean más comerciales. Bueno, pues, los objetivos son los que son progresar en cuanto a la gestión del establecimiento comercial y su imagen ante los clientes, mejorar también en las competencias profesionales, profesionalizar la gestión del establecimiento comercial favoreciendo el desarrollo de los recursos humanos, uno, dar a los clientes, dar a los clientes una mayor garantía de calidad del servicio a recibir y, por último, diferenciar al comercio por medio de la calidad del servicio. Bueno, los requisitos que tenemos que cumplir para poder obtener esta certificación vamos a dividirlos en cuatro, que son los requisitos de servicio, los de los elementos tangibles, los del personal y los de mejora continua. Empezamos con los requisitos de servicio, los cuales influyen de manera directa en la satisfacción del cliente en relación a la atención recibida. Lo primero que espera un cliente en cuanto a un servicio contratado es que haya comprensión y cortesía hacia él, que el personal demuestre credibilidad, que haya una buena calidad de capacidad de respuesta, una buena comunicación hacia el cliente, seguridad y una buena accesibilidad a los locales. El segundo requisito a cumplir son los requisitos de los elementos tangibles. Estos están relacionados de manera indirecta con el servicio prestado y son los que pretenden mejorar los aspectos materiales, como pueden ser las instalaciones, el mobiliario y equipo, los envases y embalajes, los documentos de compra, etcétera. Los requisitos de personal tienen lugar en el acto de la venta, por lo que tienen bastante relevancia. Para mejorarlo, podemos mejorar la presencia, podemos mejorar el lenguaje corporal y la profesionalidad del trabajador. Y ya por último, encontramos los requisitos de mejora continua, los cuales son muy importantes para cualquier herramienta de calidad. Gracias a la gestión de incidencias, las quejas y las sugerencias, los negocios pequeños pueden verificar de manera periódica el grado de satisfacción de los clientes y los trabajadores, para así actuar en consecuencia y así ir mejorando cada vez más con la experiencia. La certificación de la norma UNE 175.001. En un pequeño comercio, el proceso de certificación según esta norma es el siguiente. En primer lugar, el comerciante está decidido a implantar este sistema de calidad. De antemano debe conocer los requisitos de esta norma y verificar en qué medida su negocio cumple con las exigencias mínimas. A continuación, el comerciante deberá corregir los aspectos que no cumplan con esta normativa, mediante las medidas de mejora. En tercer lugar, un auditor visitará el establecimiento de forma anónima y realizará lo que se llama una compra misteriosa, determinando qué aspecto debe ser mejorado mediante acciones correctoras para cumplir los requisitos demandados para poder tener este tipo de certificación. Por último, el establecimiento que demuestre la correcta implantación de esta norma obtendrá la certificación. Y las principales entidades certificadoras de esta norma son, en primer lugar, AENOR, que es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Se dedica al desarrollo de la normalización y la certificación tanto de los sectores industriales como de los servicios. Es la entidad líder en certificación en España, en sistema de gestión de calidad y en sistema de gestión empresarial. No solo es una entidad valorada en España, sino que también es de la más importante a nivel mundial. Por otro lado, también tenemos las cámaras de comercio. La Cámara de Comercio en España es una corporación de derechos públicos con funciones de carácter consultivo y de colaboración con la administración pública. Se encuentra al servicio de las empresas y de los emprendedores. Les ofrece diferentes programas y ayudas con los objetivos de mejorar la competitividad, incrementar la internalización. En el ámbito de la competitividad, las actuaciones de la Cámara de Organización se organizan en torno a tres ejes. El primer eje sería el de formación, emprendimiento y empleo. El segundo eje, el de innovación y nuevas tecnologías. Y el tercer eje, el de comercio y turismo. En cuanto a la internalización, la Cámara de España ayuda a las pymes a través de programas de asesoramiento, información y formación. En resumen, a tomar las decisiones básicas que le permitan emprender con éxito la salida al exterior. Y por último tenemos Ceganor. Ceganor Certificación es una empresa gallega creada en el año 2009, con el objeto de prestar servicio de certificación a todo el entorno empresarial. Debido al crecimiento del mercado de certificación en los últimos años, la CGN surge como una alternativa más cercana al cliente, con un servicio totalmente personalizado y siempre manteniendo unos altos niveles de exigencia. Centrados en el rigor aplicado al trabajo, el compromiso social, ético y medioambiental. La mejora continua, sobre todo en la adaptación de sus servicios a las necesidades de las empresas. La dos principales beneficios que obtiene el pequeño comercio con la certificación de esta norma es la optimización de su gestión. Es decir, se tiene que aprovechar al máximo todos los recursos de los que se dispone para poder dar el mejor servicio a sus clientes. Para esto se necesita implantar un sistema de mejora continua para eliminar todas las operaciones que no agreguen valor al producto o a los procesos. Otra de las ventajas es que al elegir una estrategia de diferenciación para lograr que un producto o servicio se posicione en el mercado, podemos contar con un valor añadido frente a los competidores. Y por último, hay que destacar la mejora de su imagen hacia los clientes, tanto actuales como potenciales, que son todos aquellos que pueden convertirse en comprador de tus productos o servicios. Como ejemplo de empresa que haya implantado dicha norma, tenemos EGNET, que se encuentra en Oviedo. Se dedica a los servicios informáticos y se somete a auditorías anuales para garantizar que cumple con todos los requisitos para ofrecer un buen servicio, lo que muestra que está muy comprometida con sus clientes, ya que para esta empresa es lo principal y así nos lo hace ver también en su página web, donde dice, porque para nosotros la calidad en la atención al cliente es lo primero. Sus clientes pueden realizar encuestas online para valorar el trato recibido por la empresa y formularios con quejas y peticiones. A estos recursos se accede mediante su página de forma rápida. Es una empresa que destaca en el sector de servicios informáticos, ya que da gran fiabilidad a sus usuarios y tiene una gran capacidad de respuesta inmediata frente a los problemas. La mayor ventaja que le ha aportado la certificación de la norma a la empresa es el aumento de prestigio, así como un incremento del número de ventas gracias a la aportación de nuevos clientes, lo que ha hecho que el poder adquisitivo también aumente, lo que da a la empresa capacidad de mejorar todas sus instalaciones. Y como conclusiones, después de haber estudiado la norma 1.175.001, podemos ver que puede lograr que mejore la imagen de la empresa gracias a las medidas correctivas que se han tomado. También hace que los clientes tengan más confianza en el producto o servicio que van a comprar al ver que la empresa posee esta certificación. Y por último, las auditorías anuales suponen un proceso de mejora continua que la empresa realiza constantemente y esto repercute en su fiabilidad. Y eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta o algo. Muchas gracias Beatriz, María y Marina. Una cosa, una cosita, como dicen por aquí. He estado mirando y no sé si lo habéis dicho. A lo mejor no he prestado atención mientras miraba, pero voy a compartir las páginas que he estado mirando. Os lo comparto para que veáis. No sé si lo habéis dicho, ya digo, a lo mejor sí. La norma UNES 175.001, que es la de gestión de la calidad en el pequeño comercio, como habéis comentado, incluye una familia de normas. Según el tipo de pequeño comercio, contiene unos requisitos particulares. Aquí veis que para las pescaderías es la 175.001-2 del año 2004. Para las ópticas, la 175.001-3 del 2005. Las carnicerías y charcuterías, 175.001-4 del 2005. Floristerías, 175.001-5 del 2005. Y la más reciente que he visto es la UNES 175.001-6 del 2015 para las estaciones de servicio. No sé si lo habéis dicho. Si lo habéis dicho, ya digo, no he prestado atención mientras miraba. Si no, sí que era un detalle que debería haber figurado. Si estoy equivocado, pido perdón. No sé si lo habéis referido en vuestra presentación. No, no lo hemos referido. Bueno, pues entonces nada. Era solo el detallito este que he mirado. Ya sabéis que siempre miro en las normas los años. Y como no figuraba el año, me he puesto a buscar. Siempre he indicado que el año es como si fuera el apellido de una persona. Con el nombre solo no terminas de identificarlo. Tienes que dar nombre y apellido. Y entonces, mirando, he comprobado eso. Según el tipo de comercio, pues como es una familia de normas, pues tienes para cada tipo, para tipos diferentes, requisitos particulares. Los tenéis ahí en esta página que os estoy enseñando o en esta otra para la guión 6. ¿Veis? Une, guión 6, 2015. Y los otros, pues lo que os decía, que siempre, insisto en eso, quizás sea un poco pesado. La une, 175.001, guión 2004, guión 3, 2005, guión 4, 2005. Bueno, 2004, 2005, 2006. Bien, nada más que eso. Por lo demás, nada, muy bien. He visto que, por ejemplo, los compañeros habrán visto que la bibliografía la habéis presentado bastante bien. Y que la presentación también es muy visual y habéis hecho un esfuerzo de síntesis bastante grande. Y yo creo que nos hemos entendido muy bien cuáles son los fines y los objetivos de esta norma técnica. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones y vamos allá ahora con Pablo, con Pablo, marca N de certificación de producto. Pablo Gutiérrez. Pablo, ¿estás? Sí, estoy aquí. ¿Estás preparado? Sí. Pues cuando quieras, adelante. Voy. ¿Cómo se compartía? Arriba, vamos a ver, arriba a la derecha, donde pone abandonar, hay un botón rojo. Pues a la izquierda de ahí hay como una pantallita que ahora mismo la estoy compartiendo yo. Pues tú pica ahí. A ver, se está compartiendo ya. Sí, vamos a ver, pero se ve negro. ¿Qué es lo que has compartido? Ahora. Ahora se ve. Ya estamos viendo la certificación. Tú también la verás, claro. Sí, sí. Pues eso, nosotros la vemos igualmente y te oímos también bien. Vale, empiezo ya. Pues adelante. Yo soy Pablo y voy a explicar lo que es la marca N, la certificación del producto. A ver, la marca N de Aenor, que es como se le llama a esta marca, es como un símbolo de calidad y seguridad del producto, respaldada por una tercera parte independiente, que sería Aenor, que es líder en certificación. Es como que confirma que se cumplen los requisitos definidos en las normas y en las especificaciones técnicas y constituye un elemento diferenciador en el mercado, mejorando así la imagen de los productos y generando una confianza entre los consumidores. Esta confianza es hacia la propia organización, que serían los accionistas, los empleados, las administraciones públicas, etcétera, y en la calidad y en la seguridad de sus productos y servicios. Esta marca no es obligatoria porque es el fabricante quien elige si somete a su producto a un examen completo que lo realizan unos especialistas independientes para demostrar que una organización, un producto o un servicio cumple con las normas o especificaciones que son necesarias. También esta marca complementa al mercado CE para los productos cubiertos por directiva o reglamentos de armonización. Y esto significa que los productos que tienen esta marca suponen una garantía muy importante cuando el producto no tiene un mercado CE. Para certificar cada producto, AENOR desarrolla un sistema de certificación particular donde se indican las normas y especificaciones técnicas, los procedimientos de certificación y las particularidades aplicables. Y el logotipo de esta marca es reconocido internacionalmente, facilitando la comercialización en todo el mundo. Ahora, en cuanto a los beneficios, la marca AENOR facilita todo porque es una marca de calidad líder y esto proporciona una confianza a los clientes y algunos beneficios son que es referente para productos relacionados con el ámbito de la construcción, simplifica la recepción en obra de los productos porque garantiza una tercera parte independiente a las prestaciones del producto y se abren nuevos mercados con mayor facilidad gracias al reconocimiento internacional de AENOR. Ahora, la marca N de AENOR es una garantía del cumplimiento de requisitos públicos y privados que suponen que los productos que tienen esta marca están como distinguidos en calidad porque tienen un mayor número de reconocimientos del Ministerio de Fomento como serían el distintivo de calidad en el registro general del Código Técnico de la Edificación distintivo oficialmente reconocido conforme a la instrucción del hormigón estructural y el distintivo oficialmente reconocido conforme a la instrucción para la recepción de cementos. También es una garantía de conformidad muy estimada que facilita la demostración del cumplimiento con los límites establecidos en la legislación y que también es una alternativa a la homologación reglamentaria. Ahora, esta marca N en AENOR constituye un elemento diferenciador porque está presente en todos los hogares y en la sociedad, lo podemos encontrar en cualquier producto en nuestro día a día y esto garantiza una garantía que cumple con los requisitos específicos. Y se puede encontrar, por ejemplo, materiales básicos de construcción, en EPIs, en accesorios para construcción como serían damios, escaleras o plataformas elevadoras. Ahora voy a hablar de la empresa que he elegido yo para implementar esta… La empresa que yo he elegido que ha implementado esta certificación, que sería CENIC y esta empresa se dedica a la fabricación de extintores y a todo el tema de la seguridad contra incendios y tiene una garantía de seguridad que además es uno de los fabricantes en este sector más reconocido nacional e internacionalmente. El éxito de esta empresa se viene helado gracias a que tiene una excelente relación precio-calidad y tiene una certificación AENOR y la homologación del Ministerio de Industria Español que incluye el servicio a postventa. Ahora, entre las certificaciones que tienen los productos de esta empresa, pues estarían el manual de aseguramiento de calidad, la norma ISO 9001-2000, certificación de AENOR del producto, la norma EN3, la directiva de equipo a presión 9723CE y aquí hay más… Bueno, esto lo he explicado mal. Estos son las… en lo que serían las certificaciones AENOR, tienen todas estas, sus productos. Ahora, la marca N en CENIR, yo voy a hablar específicamente en los… el producto que voy a hablar es de los extintores. Pues esta marca certifica la conformidad de los requisitos aplicables, facilita el transporte a demostrar el cumplimiento con los requisitos reglamentarios establecidos por el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, que sería el RIPCI. También esta certificación facilita la instalación en la obra de los extintores porque se… al demostrar que ya cumple con la normativa, se reduce con el número de ensayos que se tienen que llevar a cabo los productos para garantizar que funcionan. Y también esta marca N está acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC. Ahora, en cuanto a los beneficios, pues AENOR es una entidad de evaluación de conformidad líder a la certificación de productos que tiene el reconocimiento del Ministerio de Fomento como un distintivo de calidad del Código Técnico de Edificación, que esto significa que la incorporación de los productos que están certificados por esta marca N forman como parte… que son… forman parte de las exigencias básicas del marco normativo que es el Código Técnico de Edificación. Y en cuanto a los beneficios que esto proporciona, los he dividido entre los que proporciona al fabricante y al usuario final. Al fabricante, pues, le proporciona un mayor conocimiento del producto gracias al control realizado por ENOR. También detecta los productos disconformes antes de incorporarlos al mercado, disminuye los costes de producción y es un argumento comercial que facilita la introducción del producto en nuevos mercados. Y los beneficios que proporciona al usuario final serían su calidad destacada y que el producto certificado está certificado por una entidad prestigiosa. Ahora voy a hablar del proceso que tiene que llevar… que se tiene que llevar a cabo para certificar los productos. Pues, cuando una empresa quiere que ENOR certifique su producto, debe remitir una solicitud acorde con los formatos que establece la asociación. Y esta solicitud incluye información sobre la empresa y las características del producto que se desea certificar. Tras analizar toda esta documentación, se lleva a cabo una evaluación de conformidad para comprobar que el producto efectivamente cumple con las normas que son necesarias. Y luego se asiste a un centro de producción donde se realiza una gestión de calidad. Se realiza una supervisión de la gestión de calidad de acuerdo con los requisitos de la UNE EN ISO 9001, que está relacionado con el proceso productivo. Luego se hace una inspección en el proceso de fabricación y de los controles de producción que realiza el fabricante para verificar que se cumplen los requisitos de la norma. Y luego se toman unas muestras y se envían a un laboratorio adecreditado para que realice unos ensayos requeridos por la norma. Ahora, en cuanto a los ensayos, el laboratorio realiza unos ensayos de la norma y remite su informe a ENOR. Y luego está la concesión de la certificación, que con toda esta información que se ha recopilado, el comité técnico de certificación propone a ENOR la concesión de la marca o pide que se vuelvan a realizar alguna de estas actividades anteriores si se ve que el producto no cumple con las expectativas. Y tras conceder este certificado, el proceso continuaría con un seguimiento necesario que sería el mantenimiento. Y anualmente se llevan a cabo actividades de auditoría, inspección, toma de muestras y ensayos. Y el resultado lo evalúa cada año el comité técnico de certificación, quién es el que decide si continúa manteniendo esta marca ENOR. Y cuando ya ha superado toda esta certificación, la organización obtiene lo que sería el certificado ENOR del producto y la licencia de uso de la marca ENOR-N del producto certificado. Y ya está. Muy bien. Gracias, Pablo. Dos cosas solo para mejorar tu presentación. La verdad que es muy interesante. Has ido paso por paso explicando todo de una manera muy clara. Pero he visto dos cosas para mejorar. Una, que la presentación es una herramienta muy visual y no es solo texto, sino que tienes que incluir en otras ocasiones imágenes, gráficos, elementos que hagan a la persona que ve la presentación, distraer su mirada hacia ello. Se hace menos amena una presentación, aunque tú has sido muy sintético y has puesto el texto el mínimo, pero se hace menos amena cuando tienes que ir leyendo los espectadores. Nosotros que estamos aquí detrás tenemos que ir leyendo el texto. En cambio, cuando metes imágenes se hace más distraída porque nosotros estamos prestando atención a ti, a lo que tú vas diciendo y tú realmente te basas en ese texto que tienes en la presentación. Es una mejora que creo que sería conveniente que la tuvieras para... El texto está fantástico, no te has pasado de texto, no has abusado en el texto, pero la tenías que haber hecho quizás un poquito más visual. Bueno. Eso como, ya digo, como consejo de mejora. Y luego, pues, insisto también con el tema de la última diapositiva, que es buena, es bueno siempre, pues, meter una diapositiva con las principales referencias de consulta, los documentos que hayas realizado, las páginas web que hayas consultado, los PDF, los artículos, en fin, aquellas fuentes de información que te hayan servido para realizar la presentación. Sí. De todo modo, ya te digo, me ha parecido muy interesante. Además, es una marca en la que tenía especial interés que conocierais porque es muy conocida. Has hecho incidencia, además, en el código de edificación. O sea que, en ese sentido, está bastante completo. Muchas gracias, Pablo. Y seguimos adelante con, vamos a ver, con la ISO 27001 y Alejandro Sainz. ¿Alejandro estás por aquí? ¿Alejandro? Pues Alejandro no está. ¿Alguien le conoce? ¿Alguien le ha visto? ¿Sabéis algo de él? Alejandro ha respondido. Sí, sí, Alejandro sí está. Vamos a ver. Alejandro, sí, sí estoy. Vale, vale, vale. Que no salía tu comentario y como no contestabas tampoco. ¿Estás preparado? Pon el micrófono porque si no, no se te oye. Vamos a ver. Espera, que no sé por qué no me va el micro. Venga, esperamos. No. ¿Te podemos ayudar en algo? La cámara, la cámara tampoco, no sé si el micro solo, la cámara, con la cámara no te vemos tampoco, ni vemos la presentación. Ahora sí, a ver, no. Vamos a ver, dentro sí que estás de la reunión, lo que tienes que intenta, intenta compartir al menos tu escritorio, a ver si vemos la presentación. No sé por qué no se me oye, porque tengo el micro abierto. Pues, espera, vamos a ver si yo puedo ayudarte en algo. Vamos a ver, voy a ver. No creo que lo tengas, Alejandro. Sí, el micro lo tienes abierto, efectivamente. Lo tienes abierto. Pues, no te oigo nada. Y aquí veis cómo lo tienes abierto. Lo tengo abierto yo y lo tienes abierto tú. Voy a compartir mi escritorio. Vamos a ver. Antes te he visto y tenías el, tenías el, tenías el, tenías perfectamente. Ahora es que no te veo. Profesor ha salido y ahora dice que entra. Eso es, eso me da la impresión, porque estaba, estaba antes aquí, y además tenía su micrófono abierto, pero ahora ya no lo veo. Sí, se me ha dicho que está probando. Vale, vale. Bueno, pues ya está. Esperamos a ver un poco, a ver. ¿Alguna pregunta, algo que tengáis para hacer? Entre tanto, entra el compañero. ¿El examen al final online? Sí, vamos a seguir, vamos a seguir como lo dije. Vale, vale. Sí, no os quiero, no os quiero marear más. Ya sé que hay una, se ha recibido una tabla con los exámenes y tal. El nuestro en principio estaba previsto, tal como pone ahí, presencial. Pero a la vista de las circunstancias y tal, pues ya comenté que lo íbamos a hacer online. Me salgo y vuelvo a entrar, sí, me comenta Alejandro. No me deja, me pone un mensaje que dice que Microsoft Team no puede oírme. Pues no lo sé, no sé qué podemos hacer. Inténtalo con el móvil, dice Rosa. Pruebo desde otro dispositivo. Vamos a ver, Alejandro, si tiene suerte. En todas las presentaciones que hemos tenido, no ha habido, que yo recuerde, no ha habido problemas. Problemas, digo, para no presentarlas en un momento dado o para… O sea, que la aplicación esta y lo que es el servicio de redes y de Wi-Fi y de… Ha funcionado bien, pero bueno, eso no quita para que en alguna ocasión falle. A mí, de hecho, en algunas ocasiones he tenido mala conexión y se me iba y volvía la conexión con Microsoft Team. Parece que Alejandro entró y lo que no sé es si se ha vuelto a salir. A ver, a ver si está por acá. Ha dicho ahora que está probando con otro dispositivo. Sí, sí, lo he leído. Es que se tendrá que descargar la aplicación también y todo. Ah, vaya. Bueno. Vamos a ver. ¿Queréis hacer algún comentario o algo que comentar? Nada. Bueno, vamos a ver. Yo este fin de semana prepararé el examen, el cuestionario. Y lo subiré a la aplicación y ya comprobaré que todo vaya bien para el próximo día. ¿Y va a ser muy largo? ¿En preguntas o en tiempo? Las dos cosas. Bueno, pues normalmente pongo 30 preguntas. En esta ocasión, pues puedo poner entre 30 y 35 preguntas. Y el tiempo normalmente son 25 minutos y si pongo 5 preguntas más, pues podrán ser algunos minutos más. Está comprobado que no solo se hace en ese tiempo, sino que sobra tiempo. Porque a veces los alumnos dicen, oh, qué poco tiempo, cómo vamos a hacer eso, qué tal. No, hombre, siempre hay alguien que lo dice o siempre puede haber alguna persona más lenta, en fin. Pero sobra tiempo para hacer ese, para hacer ese, en ese tiempo para hacer el examen. Incluso para comprobar que lo que ha respondido uno y revisar lo que ha respondido uno está correcto. Alejandro sigue por ahí. ¿Quién es la que está en contacto con Alejandro que me ha hablado? ¿Eres tú, Rosa? No, yo es que he leído los mensajes y como le he dicho que lo intenté con el móvil, sé que a mí me ha pasado antes. Ya. Y te lo tienes que descargar de la aplicación, meter el usuario y entonces es un poco complicado. Ya, ya. Y encima, pues un poquito así estresado por la situación, pues a veces es cuando las cosas se complican aún más. Es que el otro día me pasó en un examen y me puse tan nerviosa que llegué 10 minutos tarde. ¿Que lo que te pasó en el examen, el examen que era online? Sí. ¿Y qué te pasó en el examen? ¿Que no podías entrar al campus virtual? No, que no podía entrar a la aplicación donde hacíamos el examen, sino donde era la reunión. Ah, y a ver cómo consiste eso. Entonces el examen no era en el campus virtual, era en otro programa, era con otro programa o en otra aplicación. No era en el campus virtual, lo que pasa es que la profesora hizo una reunión como esta mientras hacíamos el examen por si teníamos alguna duda. Y claro, como yo no podía entrar, no podía ver si yo iba a hacer el examen o no. O sea, estaba ahí haciendo el examen, pero al mismo tiempo ella hizo una reunión en el mismo horario. ¿Y teníais que conectar las cámaras? No, no, no teníamos. Ya. Pero teníamos que estar conectados para que ella viese si lo hacíamos o no. Ya, o sea, la profesora lo que veía entonces era vuestras iniciales. Claro, para ver si íbamos a hacer el examen, si nos habíamos presentado. Ya, 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 ya. Bueno. Y tuviste el problema que no podías acceder. Claro, no podía acceder y lo peor fue que es que, claro, empecé el examen 20 minutos más tarde porque el ordenador me estaba dando problemas. Bueno, y al final, ¿cómo se solucionó la cosa? Pues nada, haciendo mal el examen. Vaya, vaya, lo siento. Perdón, ¿se me oye ahora? Sí, Alejandro, bienvenido. Menos mal. Bueno, pero se te oye bien. Ahora lo que hace falta es que veamos la presentación. Un segundo. ¿Desde dónde estás? ¿Desde otro ordenador o desde un móvil? Desde un móvil ahora. Desde un móvil. Bueno. No sé por qué no me dejaba el audio. Pues vaya, pues a lo mejor era la configuración del audio que no la tenías bien, no sé. No porque eso lo sé, porque he tenido que hablar en otras exposiciones, pero es que me manda, me sale un mensaje arriba de Microsoft Team diciendo que no puede oírme. Es como, no sé por qué. O sea que me detecta la voz, pero en plan, como el programa ve que estoy hablando, pero no me detecta la voz. Ya, qué cosa más rara. Bueno, pues... Un segundo. Un segundo. Un segundo. Gracias. Vale, perfecto. Pues yo voy a hablar sobre el estudio de la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, el cual se basa en la norma ISO 27001-2013 por parte de Telefónica, la cual se dedica a los temas de información y telecomunicaciones. Primero voy a empezar hablando un poco de la empresa y luego específicamente sobre la norma. ¿Por qué Telefónica adopta esta certificación? Para concretar y certificar de forma real la gestión del Departamento de Seguridad de Madrid, para realizar de forma más eficiente el apartado dedicado a los riesgos, para proporcionar a nuestros clientes una base sobre la que se puedan apoyar los servicios, para ser también la primera empresa en invertir para adoptar certificaciones de seguridad. Para ofrecer medidas de seguridad que sean contrastables y, por último, enfocarse en los procesos de mejora continua. Ahora hablaré sobre los distintos modelos de gestión. Tenemos los sistemas de gestión de calidad, los sistemas de gestión del medio ambiente, los sistemas de prevención de riesgos y todos estos sistemas contienen su base en una política de integración, cuyos pilares son los clientes, los empleados, los accionistas y la sociedad. La empresa, en el apartado del cliente, tiene que poner énfasis en poner las necesidades del cliente en el centro de todo aquello que realiza la empresa, para que ésta pueda lograr la máxima satisfacción de los clientes mediante los servicios y soluciones que les presenta la empresa. En el apartado de empleados, debe ofrecer a todos sus profesionales los mejores medios y lugares de trabajo, para poder atraer y retener el talento de los mismos, para así garantizar las mejores oportunidades respecto al desarrollo personal. En el apartado de las partes interesadas, que serían una de las partes interesadas, serían los accionistas, debería proponer y conseguir que nuestros accionistas tengan la mejor combinación entre crecimiento y rentabilidad dentro del sector en el que opera la empresa. El apartado de accionistas es muy importante para las empresas telefónicas, ya que es una de las grandes empresas que cotizan en el IBEX 35. Todo ello tiene que regirse mediante una captación de una estrategia proactiva, manejar eficientemente los riesgos que pueden acarrear un accidente respecto a los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos de la empresa. Así como optimizar cada uno de los procesos de la empresa para eliminar todos aquellos costes que nos proporcionen calidad. Respecto a la sociedad en general, Telefónica pretende ser uno de los líderes de su sector en cuanto a la generación de valor a su negocio mediante iniciativas en las que los clientes y la sociedad se han beneficiado socialmente a través de iniciativas que generen mejoras en el medioambiente y la cultura. En definitiva, el objetivo es aportar valor a la ciudadanía y a los clientes mediante iniciativas. Ahora hablaremos sobre el tamaño e impacto internacional de la empresa. En la actualidad, Telefónica está formada en más de 20 países entre Europa y América. Tiene su sede central en Madrid y se generan más de un millón de vacantes de trabajo y que genera una aportación fiscal de 10.000 millones de euros al año al país. Y tiene un impacto en el PIB de más de 50.000 millones de euros en aquellos países donde hace sus operaciones. Ahora hablaremos de la estructura organizacional. En la actualidad, Telefónica presenta diversos procesos que están encauzados y orientados a la norma ISO 9001. Tras el paso del tiempo, todos estos procedimientos no se han actualizado, por lo que existe la necesidad de dar un paso evolutivo en todos estos procedimientos hacia una norma más actual y que esté basada en la seguridad de la información. Si nos basamos en la ISO 27001, 2013 se procederá a la evaluación del actual estado de todo el proceso que conlleve algún factor de seguridad de la información. La empresa realizará un análisis de todos los riesgos que se pueden llevar a cabo en el proceso, produciendo así una fortaleza en la seguridad de la información. Por último, en este apartado cabe destacar que Telefónica fue la primera empresa en España a la que se le concedió este certificado. Aquí en esta imagen tenemos el mapa de procesos correspondiente a Telefónica, que estaría dentro de la segunda etapa de generación de procesos y aplicación de requisitos. Ahora vamos a hablar específicamente de la norma ISO 27001. Esta norma es la evolución certificable del Código de Buenas Prácticas ISO 17799, que es la futura ISO 27002. Para el conocimiento es muy importante diferenciar entre la seguridad atribuida a los sistemas informáticos y de la seguridad de la información, que son dos cosas diferentes. La seguridad de la información hace referencia a la protección de datos digitalmente o no. Por otro lado, la seguridad en los sistemas informáticos es la información contenida digitalmente. Es decir, esta está contenida en la seguridad de la información, por lo que la seguridad de los sistemas informáticos es la que contienen todos los elementos TIP. ¿De dónde surge la ISO 27001? Sus normas antecesoras son la BS 7799 y la ISO 17799, las cuales tendrán que adaptarse a los requisitos de la nueva norma ISO 27001. Estas serán una lista más simple sobre cómo controlar y salvaguardar la información. Estas se basaban, por ejemplo, en implementar contraseñas de acceso de usuario, apagar los equipos cuando se termina el trabajo, en definitiva, simples políticas y recomendaciones de seguridad. Básicamente, el problema de estas normas era que todas las prácticas que había que desarrollar no se podían monitorizar. Y esto es muy importante, ya que todas las empresas a día de hoy deben enfocar su estrategia en base a los procesos. De forma adicional, se les hacía mantenimiento, pero no se actualizaban, al contrario, de los sistemas de gestión de seguridad de la información que evolucionan constantemente. ¿Qué nos aporta esta norma? La norma ISO 27001 es la encargada de que se lleve a cabo de forma correcta la implementación, gestión y control de todos los factores que están relacionados directamente en la implantación de un sistema de gestión en seguridad. Esta norma es una de las certificaciones más completas que existen si hablamos de todo aquello que tenga que ver con la implementación de controles, procesos e indicadores que aportan a la organización toda la información necesaria para establecer una comparativa en cuanto a seguridad de la información se refiere. ¿Qué es lo que nos permite esta norma? Por un lado, nos permite certificar lo que la empresa ha logrado en torno a la seguridad de la información, nos permite hacer un análisis exhaustivo que le permite a la empresa confirmar que todo lo aprendido es correcto, nos permite, por otro lado, certificar que todos los procesos llevados a cabo han sido satisfactorios, y, por último, hay diversos estándares que controlan la seguridad de la información, pero la ISO 27001 es global, integral y se complementa genial con otro tipo de normas debido a su enfoque basado en riesgos, lo que nos permite auditorías combinadas. ¿Qué es un sistema de gestión? Un sistema que impone y determina un conjunto de desarrollos que posibilita a una empresa realizar un producto o servicio acorde a unas características específicas. También cuantifica y analiza todos los resultados que se obtienen para compararlos con los objetivos anteriormente propuestos. Incorpora un proceso de revisión para asegurar que los problemas que puedan surgir se detectan y se corrigen. También nos permite encontrar oportunidades de mejora. ¿Qué características tiene un sistema de gestión en la seguridad de la información? Nos permitiría controlar la información interna y externa, administrar toda la información para poder salvaguardarla. En definitiva, permite a la empresa telefónica proteger su confidencialidad, integridad y consultar la disponibilidad de la información, tanto suya como de la de los clientes, sin permitir que toda esta haya sido manipulada. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad de la información? Un sistema de gestión de seguridad de la información es un conjunto de sistemas de gestión en los cuales comprenden todos los procesos, recursos, y así como las estructuras necesarias para establecer la certificación en la seguridad de la información. Es posible establecer este sistema si se atiende a los siguientes criterios de seguridad, que serían estos tres que podemos ver en la pantalla. Y estas normas que vemos comprenden un código de buenas prácticas sobre la seguridad. Los pasos que siguió Telefónica para su implementación fueron conseguir el apoyo de los altos cargos, de la alta dirección, establecer una metodología, definir cuál iba a ser el alcance, establecer un marco político, que es usted de todos los niveles de seguridad de la información, implantar una metodología para la evaluación de los riesgos, controlar y evaluar todos los riesgos, hacer un informe de la declaración de aplicabilidad, una redacción de todos los riesgos, establecer una forma con la cual se puedan medir y cuantificar la efectividad de todos los procesos y de todo el sistema, implantar toda una estructura de controles de necesidad, implantar programas de formación en el sector de los recursos humanos, y monitorear y hacer mediciones sobre el sistema, así como evaluar e implantar posibles medidas de corrección. Toda la gestión documental que tuvo hacer Telefónica fueron políticas de seguridad de información, procesos de implantación e inspección interna, control y medición de indicadores, hacer informes de declaración de aplicabilidad y implantar metodologías de control de riesgos. El compromiso de Telefónica. Telefónica ha conseguido la obtención de esta certificación a través de los certificados APPLUS el 12 de mayo de 2006. Fue la primera organización en tener dicho certificado y actualmente ha certificado el uso de un nuevo sistema de gestión en la seguridad de la información. Obtención de la certificación de los servicios prestados y en la actualidad está trabajando para obtener el certificado ISO 20000. Por último, ¿cuáles son algunos de los puntos claves de seguridad de la información? La ISO no le comunica a la empresa de qué forma tiene que implantar la seguridad, sino que dice la forma en la que tiene que hacerlo. Describe también cuáles son los distintos objetivos en seguridad. También, para implantar esta norma, es necesario que la empresa, como es lógico, haga una inversión, aunque lo normal es que no sea un capital excesivamente grande. Es usual también que se nombre a un oficial delegado para realizar este trabajo. Todos los sistemas de seguridad proporcionan una seguridad a la empresa contra los ataques informáticos. Y los beneficios que reporta la empresa a este tipo de sistemas es que se rebajan mucho los niveles de riesgo y que las empresas no están demasiado expuestas en cuanto a información y a datos. Y, por último, tendría la bibliografía. Lo que pasa es que la tenía en el PowerPoint del ordenador y, como he tenido que pasar al móvil, no tengo la última diapositiva. Y ya sería eso. Bien. Bueno, pues… Si quieres, les puedo mandar el apartado a la bibliografía. No, no, no hace falta. Yo los comentarios que os hago, los consejos que os hago es en el ánimo de, bueno, en la medida posible que los tengáis en cuenta para mejorar cosas, trabajos futuros que hagáis, ¿no? Bueno, pero, bueno, en tu caso hemos tenido la circunstancia esta, has sabido salir del hoyo en el que nos habíamos encontrado. Y, bueno, al final hemos tenido ocasión de prestar atención a la seguridad de la información y a esa presentación bastante amplia que has hecho sobre Telefónica. O sea, bien, no hace falta que, bueno, además también la presentación la tienes subida al campus virtual y tienes subido el texto más completo, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro. Y, bueno, pues damos por acabadas las presentaciones de las certificaciones. Hoy también es la última clase de este trimestre, de este cuatrimestre y ya nos vemos emplazados a la semana que viene al examen que será, como os dije el otro día, online a través del campus virtual. Yo, de todos modos, incluiré un aviso en el tablón de anuncios, en el foro que tenemos de novedades, recordando el tema y con algunas instrucciones concretas, ¿no? Para que todo el mundo esté al tanto del asunto y conociendo cómo se tienen que realizar las cosas y, en fin, y hacer de la manera más fácil para todos, para vosotros y para mí. Y que no tengamos ningún percance de ningún tipo. Si me queréis preguntar algo ahora, si tenéis alguna duda, comentad, si queréis. Me dice Mar, vamos a ver, Mar, profesor. Sí, Mar, te contesté por, bueno, me escribiste un correo y me lo dijiste. Y luego tú me habías mandado varios e-mails y yo te he contestado a ellos, diciéndote cómo lo íbamos a hacer. Bueno, supongo que lo habrás recibido. ¿Lo recibiste, Mar, el e-mail? Un momento que lo compré. Yo recibí uno en el que me dijo que me faltan las indicaciones, pero no sé si recibí otro más. No, el último que tengo de usted es el que me dijo que no había puesto la entrega en borrador. Vamos a ver, espera. Voy a mirar un momentito. Y me espanta un poco lo que... Vamos a ver. Sí, bueno, era uno... ¿Me estás oyendo, Mar? Sí, sí. Sí, era uno del lunes de 18 de enero a las 10.26, contestando a otro que tú me habías mandado con anterioridad y en el que yo te decía que tendría en cuenta lo que me decías con tu PDF y con el otro y que lo tendría en cuenta en el examen final. Vale, pues ese sí lo recibí. Vale, pues eso. Con eso te estoy diciendo que no te preocupes, que ya tendré en cuenta esto que me han mandado y nada, pues que estés tranquila en ese sentido. Perfecto. ¿Algún comentario más de algún compañero? ¿De alguna compañera? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces voy a descargar la lista de asistencia. De todos modos, si ahora no tenéis algún comentario y lo tenéis en estos días, algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, en fin, relacionado con la asignatura, pues me lo...